Tiene dos franelas en la Liga Mexicana del Pacífico, pero que ya estuvo en las filas de varios equipos, ahí va el imparable, importante, chocando la pelota como siempre, la maquinita conectó el hit. Aquí viene el lanzamiento, el batazo, la pelota va sobre el gap, picó, se extiende, viene una, viene otra, son dos más, y son amigos nuestros las carreras que va a poner. No reporta, es casi seguro. El que llegó tempranito, amigos nuestros, fue Alejo López, y en la jugada tomaron al tanque, del 8 al 2 al 4. Aquí viene el lanzamiento, batazo, la pelota va a picar de hit, y los venados de Mazatlán se van. Listo el norteamericano, viene con el lanzamiento, rola fuerte la pelota al hueco, la pelota va de hit, luz verde para que viene desde la segunda. Ahí viene pisando precisamente el home play, y los venados de Mazatlán van. Listo, Struck viene para el pentágono, recta, allá va la bola, Lecos por el derecho, la pelota va para atrás. Mazatlán, de línea, la sacó el catito, cuadrangular, Muñoz, la bobo, y los venados. Por primera ocasión en el juego, y en esta serie. Exacto Rodríguez, blanco, viene para el pentágono, recta, rola, lenta, parece para dos. No va a poder, sí señor, dijo el umpire que sí, sobre todo amigos nuestros, porque el conejo. Frentar al capitán, lanzamiento, batazo, largo, pero va a ser filiable, para atrás la pelota, para atrás, y ahí, pegado a la barda. Le faltó, dos metros señor. El mejor, en ese departamento, en la temporada pasada, rola por tercera, en terreno bueno. Va a cruzar el tiro, Nico Vázquez, y se va a acabar el juego. Del cinco al tres, vinieron tres, los mismos tres que fueron retirados. Alcalano se despeinó, y le dio el salvamento, a un encuentro que ganan los venados de Mazatlán, para terminar la serie número dos, de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, cuando los venados se despiden.